Iñaki Urdangarín da un paso con Ainhoa Armentia con el que destruye a la infanta Cristina. El exatleta se concentra en su futuro. Esta mañana el diario El Correo revelaba que Iñaki Urdangarín renunció a su trabajo en el bufete de abogados al recibir la suspensión de su condena, una información que aseguraba que Ainhoa Armentia seguiría allí cumpliendo con sus labores. Pero la exclusiva de ya es mediodía ha dado un giro de atención que muchos no esperaban, aunque, tal vez a estas alturas, la infanta Cristina sí. Tal como explicó la reportera Estefanía Ruiz, el exatleta y la asistente contable han decidido irse a vivir juntos. Y no hay nada ni nadie que los detenga, porque ya está todo finiquitado, y la pareja alquiló un piso en las afueras de Vitoria. No solo eso adelantó la periodista de ya es mediodía, sino que aseguró que muy pronto Ainhoa Armentia seguirá los pasos de Iñaki Urdangarín, debido a que planea, como él, abandonar su puesto de trabajo. En pocos días, comenzará la mudanza. Atrás quedó la historia de amor de Urdangarín con la infanta Cristina. Ahora va a pasos firmes con su nueva conquista, por la que se atrevió a renunciar a una historia de amor por más de 20 años. Pese a que las informaciones apuntaban a que el padre de Pablo Urdangarín podría comenzar una nueva vida en Barcelona, todo indica que esto ya no sucederá. Alexia Rivas explicaba que Iñaki Urdangarín continuará con el curso que está haciendo en su antiguo club, pero una oportunidad de trabajo allí está lejos de consolidarse, teniendo en cuenta que Laporta no está de acuerdo. Por otra parte, el próximo fin de semana el cuñado del rey Felipe irá a la celebración del 50 aniversario del equipo de balonmano del FC Barcelona. Después de protagonizar varias imágenes en donde se demuestra que ya no quieren ocultar su relación, Ainhoa Armentia en los próximos días se separará del ex duque de Palma, debido a que éste se reencontrará con una de sus grandes pasiones, el deporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.